Mi personaje es Paqui, es una mujer que está en la cárcel y lo que representa también es todas esas mujeres que son madres en la cárcel. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esa maternidad? Antes podían estar con sus madres en las cárceles hasta los seis años, pero desde hace bastantes años la nueva ley hizo que los niños solo estén hasta los tres años. Hablo desde mi punto de vista, desde toda la honestidad y desde todo el pudor, acercarme lo más que pueda a esa triste realidad de abandono y de dureza total. Ya la vida es muy dura, pero la vida en la cárcel debe ser mucho más y cualquiera podemos encontrarnos en esa situación. Y eso es lo que quiero transmitir. Quiero transmitir a un ser humano que está en una situación muy mala. ¡Gracias!